Busque conmigo en Hechos capítulo 16 vamos a leer un versículo Dice la palabra la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 25 Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Amén, hoy lo voy a predicar bajo el tema Adórale, Aleluya Siempre hemos estado hablando aquí en estos días pasados de adorar a Dios Adórale y cuando cada vez que leo esta historia, esta situación que pasó con el apóstol Pablo y Silas En este lugar de Filipos o Macedonia pues me impacta Me siento más con fuerza para adorar a Dios no importando la circunstancia Porque he aprendido mi hermano que para poder mover montañas, para poder mover obstáculos Algo sucede como dice esta alabanza cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Oh yo tengo ganas de adorar a Dios Aleluya Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Oh que lindo, tú quieres ver milagros en tu vida Adórale Algo sucede, tú quieres que algo suceda en tu situación Adórale Algo sucede cuando le adoras Que lindo, que lindo, ahí, ahí sentadito adórale a Dios Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando Pablo estaba encarcelado La cárcel tembló La puerta se abrió Porque hubo un adorador Pablo y Silas oraban Al Dios vivo cantaban Los presos los oyeron Todos allí se estremecieron Ahora que tú vas a hacer Ahora que hayan dos o tres Comencemos a adorar Y las cadenas se romperán Créelo Se romperán Se romperán Se romperán ¿Por qué? Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Vamos, dígaselo, dígaselo Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Dígalo, 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 algo sucede, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. El cautivo libre será, el enfermo sanará, insunción descenderá y tu vida cambiará. El cautivo libre será, insunción descenderá y tu vida cambiará porque algo sucede cuando le adoras. Créelo, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, que lindo, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando le adoras, cuando le adoras, algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Aleluya, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, mi alma te adora. Recuerdo, nunca se me puede olvidar, un día, y ya lo he testificado acá, pero es que no puedo parar de testificar, de que si tú quieres ver un milagro en tu vida, tú tienes que adorarlo, no importa la circunstancia. Y el verdadero adorador, le adora a Dios cuando las cosas van mal, porque es bien fácil adorar a Dios cuando todo te va bien, excepto los corazones que están llenos de ingratitud. Pero para nosotros, se nos hace más fácil, humanamente hablando, adorar a Dios cuando tú abres la nevera y tienes media vaca en la nevera. Y tienes una docena de pollos y huevos por todos lados, hasta freezers o refrigeradores, llenos de carne, todo lo que da. Y entonces, adoras a Dios, tienes un chequecito al final de la semana, lo trabajaste, eres bendecido. Es fácil adorar a Dios así, para nosotros, pues, los que conocemos al Señor, los que hemos tenido un encuentro con Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando todo te sale mal, hermano, es ahí donde el verdadero adorador adora a Dios. Pues, puede ser que nos frustremos por un momento, pero esa no es nuestra costumbre. Recapacitamos y sabemos que la única manera que nosotros podemos hacer que se muevan las montañas y Dios obre a tu favor es cuando le adoras. Porque algo sucede cuando tú verdaderamente le adoras a Dios. Y le decía que a través de servirle a Cristo, han habido momentos bien difíciles en mi vida, hermano. Momentos que a la mente humana, quizá, a la mente carnal le llega el pensamiento. Y de qué me sirve servirle a Dios, si a veces uno, mire, comete el error de ver al impío, al ingrato, al malagradecido, que le va súper bien, bienes materiales prosperan en todo, en México, Guatemala, sea donde sea, no llegaban ni a chanclas, no llegaban ni a burro, bueno, a burro sí, ¿verdad? Y acá, súper bendecidos, y el corazón se vuelve más a la carne, el corazón se vuelve más a la ingratitud. Cuando una persona no ha tenido un encuentro con Dios y reconoce a Jesús, pero los que hemos conocido de Dios, pasamos dificultades y yo las pedí. Pero algunas veces, en la mayoría de las ocasiones, las dificultades que pasamos son culpa nuestra. En mi caso, yo dije, me salgo de la Fuerza Armada, voy a abrir un negocio y me voy a dedicar a las misiones. Mire, estoy hablando de quizá unos 18 años atrás. Desde aquellos tiempos en mi corazón estaba eso. Para poder servir a Dios en los campos, en las montañas, es un llamado, pero una pasión. Que mejor, mejor, que me maten, mejor morirme si yo no puedo de verdad hacer esa misión que Dios me llamó. Y entonces, me fue muy mal, me fue muy mal en ese negocio. Me endeudé, hermano, pero endeudado, endeudado, endeudado. Y sin nada. Porque aún el carro que tenía, ni la gasolina le servía al medidor. Y bueno, problemas se me arruinaba cada rato. Y recuerdo que cuando tuve la oportunidad, tenía que poner mi aplicación, un paquete bien, bien puesto para el trabajo. Con el estado de aquí, de Georgia. Siempre con la Guardia Nacional. Es un departamento distinto, los militares entienden eso. Pero acá tú tienes que presentarte ante un comité, te entrevistan. Para ver si tú estás capacitado, ven todas tus cualificaciones. Pero tenía que llevar ese paquete, lo tenía que ir a entregar a un lugar en Atlanta. Y llegué al lugar, pero llegué al lugar equivocado. Y faltaba una hora para que cerraran el lugar. Y ese era el último día para yo poder entregar ese paquete. Ya me lo habían revisado, estaba bien el paquete. Aunque no habían garantías, pero tenía que entregar ese paquete para ser parte de los candidatos. Y me dicen, aquí no es. Está como a cinco o seis vías por esta misma carretera, pero al otro lado. Y apresúrate porque cierran en una hora, pero ya tú sabes, los trabajadores de gobierno a veces deciden irse antes. Y yo corro a mi auto. Y cuando voy a aprenderlo, eso le hace clic, clic y clic. ¿A cuánto le ha pasado eso? Si no le ha pasado eso, porque usted tiene chavos, dicen en Puerto Rico. Buen carro, pero ese mi carro, hermano, era milagroso. Y en ese momento, mi hermano, que yo digo, Dios mío, esta es mi oportunidad, la oportunidad de mi vida de entregar este paquete. Y ahora se le ocurre, porque es verdad, hermano, que eso sucede. Tendemos a pensar, mire, usted va a prisa y se le atraviesa a un viejito. Está en la cola de Walmart y usted anda en apuro. Bueno, yo no sé, a mí me pasa que siempre ando como Spire González, ¿verdad? Y decide una persona empezar a rebuscar en la cartera hasta el último centavo porque quiere pagar con las monedas. Y saca una moneda. Y empiezan, mire, yo no sé cómo tanto le cabe a las mujeres en esa cartera, ¿no? Y sacan una cosa, y sacan la otra. Y, 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 santo Dios, ahí creo que qué pollo y toda mi casa. Pero andamos apresurados, ¿no? Y en ese momento yo andaba así desesperado porque quería llegar a entregar ese paquete, hermano. Y a la hora te sucede eso. Y, hermano, me desilusioné, me frustré. Ahí sentado en mi carro. Pero empecé a llorar porque estaba, hermano, no, no, no tenía trabajo, el negocio, hermano. La verdad que de hambre no nos moríamos por puro milagro del Señor, pero no teníamos a dónde ir. A mis hijos pues salían de la escuela y a la tienda porque era una tienda, una librería cristiana. Y ahí aprendí que la mayoría de cristianos son más ateos, hermano. A ateos digo porque te piden fiado y no te pagan. Le he contado aquí algunas experiencias que aprendí ahí, hermano. De hermanitos de la iglesia y los que más mal te quedaban, hermano. El mundano era más puntual para pagar. Y a veces quería que, que le, mire, me recuerdo una vez que llegó una persona de la iglesia, ¿eh? Y me dijo, hermano, ¿usted hace impuestos? Sí, yo hago impuestos. Pues de eso vivía, ¿no? ¿Y cuánto usted cobra? Pues tanto. Ah, no, usted cobra muy caro. Me dijo, mire, no se me olvida. Mejor me voy con aquella señora católica porque ella me lo hace de gratis. Hasta me restregó eso, hermano. Y yo decía, si esta persona supiera la necesidad que yo tengo, lo que estoy pasando, que yo no le puedo trabajar de gratis. Después llegaba otro. Hermano, ¿me puede llevar a la corte? Sí, sí, pues estamos para servir, ¿no? Yo te llevo, yo te llevo, este, ¿cuándo? Ahorita a las once. Eran como las nueve. Ay, hermano, yo no puedo llevarte así como así. Porque es que los hispanos somos bien desorganizados. Así no puedo llevarte tan rápido. No, hermano, pero es que este, el otro. Bueno, para yo poder llevarte tengo que traer a una persona aquí al negocio, pagarle pues tanto. Y si tú me ayudas, ah, no. Porque te quieren usar, te quieren abusar, ¿verdad? Y no quiso, hermano, se fue. Mejor voy a buscar a otra persona. Y todas esas cosas, hermano, y teniendo deudas hasta donde ya no te frustran. Y tú llegas en ese momento. Y el carro, click, pues claro, yo empecé a llorar, hermano. No tenía trabajo, no tenía de dónde, de dónde yo iba a sacar para sostener mi familia. Si yo te digo algo a ti, hermano, tú crees que si estoy aquí parado hoy en día, tú crees que es por mi propio esfuerzo. No, no, es porque he aprendido que aún en el momento más difícil de tu vida, tú tienes que adorar. Aún en el momento que tú ves que nada fluye, tú tienes que adorar. Y así nos iba mi esposa y mis hijos pequeños y los llevaba a la iglesia porque era menester enseñarle que había que ser agradecido con Dios en todo tiempo, mi hermano. No cuando las cosas te vienen bien. Tú, caballero, te reto hoy en día. Tú tienes que ser el primero, especialmente nosotros los hombres que a veces, especialmente en México, nosotros somos los machos, dicen allá, ¿verdad? En Guatemala también. Nosotros somos los líderes, para todos son los líderes, menos para buscar de Dios. Y no hablo con los caballeros de Alfa y Omega, ¿ok? Estoy hablando con esa clase de actitudes, hermano. Para todos quieren ser lo primero, pero menos para buscar de Dios. Para buscar de Dios tiene que ser la mujer. Ahí sí. Y no, o sea, no estoy hablando, aquí hay buenos hombres, de verdad, yo estoy muy contento, muy feliz. Y alguien me dijo, ¿por qué no nos llamó para ayudarle? Porque ya ustedes trabajaron mucho allá y yo allá no hice nada más que limpiarla. También yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí llorando, mi hermano, ¿verdad? Pero dije una cosa, voy a comenzar a adorar a Dios. Yo creo que una persona mundana y carnal en ese momento comienza a decir maldiciones. ¿A quién no se le ha arruinado el carro, dañado algo? En el momento que más tú lo necesitas, ¡pum! no te funciona algo y te frustras. ¡Ostras! mire, estábamos aquí en el altar y se le ocurre al compresor que nos prestó a Manuel. Ahí no funciona. Le estoy diciendo que las cosas ocurren cuando menos te lo espera, ¿verdad? Es que no sé, estoy eléctrico hoy, estoy en la unción del Espíritu Santo. Esperaba que alguien corriera a recoger eso. Aleluya, yo sé que está conectado. ¡Qué bueno! Ponga atención, no se mueva. Y entonces, y buencito, pues llamando aquí, llamando allá. Y en ese momento te estás ahogando, ¿verdad? Que nos ha pasado que en ese momento que necesitas algo porque queremos terminarlo. Y nos desesperamos y nada sucede, ¿verdad? Y encima de todo eso, no te he contado, Manuel, que el compresor decide hacer un, no sé, una laguna de agua ahí con toda llena de óxido. Con todo el reguero que teníamos y a ti se te ocurre ahora hacer un más reguero. O sea, hay cosas que de verdad nos suceden cuando no las esperamos. Y nos frustramos, ¿verdad que sí? Y nos frustramos. Pero en ese momento de nuestra vida es que tenemos nosotros que comenzar a adorar y adorar a Dios. Y ahí me tiré sobre el timón de mi auto y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Pero lloraba con un sentimiento. ¿Usted ha llorado con un sentimiento? O sea, no es simplemente llorar así por, no, no, tú sientes un sentimiento tan grande. Pero le rindes adoración a Dios en ese momento. En ese momento más difícil de tu vida. Se siente, te lo digo yo porque en ese momento yo decidí. No voy a renegar, voy a creer a mi Dios. Voy a llorar, pero voy a adorar y empecé a adorar, hermano. En ese tiempo no sabía esta alabanza que dice así tan hermoso. Me encanta, por eso la canto siempre. Que algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Aleluya, mire que lindo. Cántalo a Manuel. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Y se imagina yo ahí, ¿verdad? Encima de ese carro, no era eso lo que estaba cantando. Pero solo estaba diciendo, te adoro Dios. Te adoro Dios. Te adoro Dios. Te adoro Dios. Y decía yo, fíjese, aleluya. Aleluya. Salían palabras de alabanza desde lo más profundo de mi alma. Pero lo hacía con un corazón sincero porque me violenté. Y yo dije, aunque me está yendo bien mal. Aunque necesito llegar a este lugar. Pero voy a adorarte en este lugar. Agarré, mire hermano, ese paquete que tenía. Me lo puse en el pecho. En el pecho así empecé. Aleluya. Aleluya. Yo te adoro Dios. Yo te adoro Cristo de la gloria. Y comencé a sentir la presencia de Dios. Algo sucede. Y a sentir, no te voy a dejar. No te voy a abandonar. Adórame. Adórame. Y eso quiere decirte hoy en día. Adórame. Adórame iglesia. Adórame. Pero con un corazón agradecido. Y si te está yendo bien económicamente. Y si estás prosperando. Más aún. Adórame con todas las fuerzas de tu alma. Pero aun que te vaya mal. Aun que tengas problemas. Aun que pases angustias y sufrimientos. Adórame. Adórame. Tú quieres ver algo de verdad suceder en tu vida. Adórame. 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 Pero hazlo de corazón. Adórame. Cuando me adoras. Entonces vas a decir. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. Algo aquí está pasando. Cuando. Aleluya. Algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora. Dígalo. Algo sucede. Cuando le adoras. Que lindo. Que lindo. Hay una presencia. Hermosa. Aleluya. Porque cuando aprendemos a adorarle a Dios. Con un corazón sincero. Mi hermano. Cuando tú decides adorarle a Dios. No importa la circunstancia. Algo tiene que suceder en tu vida. Algo tiene que pasar en tu vida. Te vas a llenar del fuego del Espíritu Santo de Dios. Y vas a romper cadenas. Vas a romper cadenas en tu vida. En tu vida. En tu vida. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede. Créelo, 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 créelo. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Suave, suave. Bueno. Y algo sucedió mi hermano. Algo sucedió. El carro no prendió. El carro no prendió. Pero busqué la manera y no recuerdo cómo llegué. Llegué entregué corriendo. Ya casi estaban cerrando. Y le digo aquí está mi paquete. Aquí lo traje. Ah, ok, ok. A tiempo lo trajiste. Y ahí lo dejé en las manos. Y me fui a arreglar. Me costó 450 y algo. La arreglada de ese carro. Allí hermano. Tuve que esperar largas horas, largas horas. Y no tenía dinero. Tuve que usar una tarjeta de crédito. Más deuda aún. Más deuda encima de lo que ya tenía. Pero yo dije. Pero voy a adorarte Dios. Voy a adorarte, voy a adorarte. Porque si algo aprendí es adorar tu nombre. Aún en las circunstancias más difíciles. Es como dice aquí que todo es posible para el que cree. Si tú crees, todo es posible. Si tú crees, todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Llegué a mi casa como a las 10, 11 de la noche. Y llegué, pues, cansado, agotado. Pero de ahí me provino el trabajo del que me jubilé. Una historia muy larga. Hoy gano sin tener que trabajar. ¿Cuántos de aquí anhelarían retirarse un día y no tener que hacer nada? Yo te digo a ti una cosa, joven. Si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida. Si tú lo pones en todo momento en tu vida. Aleluya. Si tú pones a Dios primero en tu vida. Tus manos van a ser bendecidas. Tus manos van a ser bendecidas. Tus manos van a ser bendecidas. Y tus generaciones también. Cuando aprendes a poner a Dios en primer lugar. En primer lugar. En primer lugar. Tienes una voz hermosa, ¿sabes? Una voz dulce. Una voz preciosa. Aleluya. Dios les está llamando. Si aprendes a poner a Dios. Mira, no importa la circunstancia. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir grandemente. No lo dudes. No importa la angustia, la circunstancia. Lo que se esté moviendo alrededor. Sigue sirviéndole a Dios. Y créele. Y dile. Ahora, ahora es que yo te voy a adorar. Ahora es que yo te voy a adorar. Ustedes tienen que ser jóvenes y jovencitas de Dios bendecidas. Aleluya. Porque algo sucede cuando tú le adoras a Dios. Yo soy loco y sigo diciendo. Y sigo creyendo. Que aquí va. Mire, mi esposa me decía. Yo he sentido que Dios ha comenzado a abrir las ventanas de los cielos sobre algo y omega. Así me decía mi esposa. Yo he sentido que viene gran bendición. Y tú tienes que ser parte de eso. Tú quieres prosperar más en tu vida. Tú quieres que Dios te ayude más. Adórale a Dios. Pero adórale de a de veras. Adórale hermano. No importa las circunstancias. No importa lo que venga. Aleluya. Aleluya. Algo sucede. Algo sucede. Algo sucede cuando le adora a María. No importa. Cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede. Cuando le adoras. Algo sucede. Una presencia de Dios. Una unción poderosa de Dios en esta casa en esta noche. Aleluya. Y hay talento. Hay talento. Hay talento también. Hay talento Paco. Cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adora a María. Mire, le voy a contar un testimonio. Algo sucede. Algo sucede cuando le adora a María. En el 1860. Ni siquiera escriba el nombre y usted lo puede investigar. Porque hoy en día no nos podemos creer de todas las historias que escuchamos. Pero si yo le voy a contar esto porque primero averigüé si era cierto. Lo vea en Facebook, YouTube. Tengo que ir primero de verdad a fuentes verídicas. En el 1860 había un hombre que se llamaba Edward Spencer. Un joven. Pero en el 1860. Él se encontraba por allá en el lago de Michigan. Era un nadador profesional. O sea, era experto en la natación. Quiero decir. Era jovencito. Estudiante universitario. Sucede que una madrugada de ese año. No recuerdo el mes ahora, pero está en la historia. Un barco con más de 300 personas golpeó algo y se hundió. Comenzó a hundirse. Murieron como 270 y algo personas esa noche. De las 300 y algo. Pero 17 de ellas las salvó este muchacho que era nadador. Con sus amigos agarraron una soga y se que empezó a nadar. Y la gente que estaba casi ahogando se los agarraba, los sacaba a la orilla. Y así hizo con 17 personas. Y no pudo continuar porque cuando salió con las 17 personas colapsó. Colapsó. Colapsó del cansancio, de la fatiga. Colapsó. Y los amigos lo llevaron al hospital. Cuando él despertó estaba en la cama de un hospital. Pero lo que más me impacta de esta historia. Es que él quedó paralítico. Le dio una parálisis por haber estado expuesto al frío, al agua. Por salvar a 17. Él ya nunca más pudo caminar. Pero cuando él despertó. Le decía a sus compañeros. Pude llorando. Pude haber salvado más. Yo pude haber hecho más. ¿Por qué me tuvo que suceder esto? Yo pude haber salvado a más personas. Él era un muchacho cristiano. Estaba estudiando en la universidad. Una universidad cristiana hermano. Yo pude haber hecho más. Cuando tú de verdad. De verdad hermano. Así me siento yo. Yo siento que lo que hago no es suficiente para Dios. Así me siento hermano. Que haga lo que haga. Me siento que puedo hacer más. Si tú tienes que desarrollar esa pasión. Yo puedo hacer más. Un corazón que está agradecido con Cristo hermano. Siente que puede hacer más. Pero lo más triste de la historia es que ninguno. Escúchame bien. Ninguno de esos 17. Fue a visitarlo ni al hospital. Ni en toda su vida. Porque murió en la vejez. Anclado a una silla. Y ninguno de esos 17. Le vino a dar las gracias. Por haberlo salvado aquella trágica noche. Fueron salvos por él de ahogarse. Ellos vivieron su vida caminando bien. Pero este muchacho. Sacrificó su vida. Sus piernas. Mira si tú puedes mover tus piernas. Verdad. Tienes que ser agradecido con Dios. Porque puedes caminar. Pero te imaginas tú. Que te quedes paralítico. Por haber ayudado a 17 personas. Llenas de ingratitud. Claro que él no esperaba eso. Pero sí. Lo que sí este muchacho dijo. Edward Spencer. Cuando ya. Estaba en sus últimos días. Él dijo algo. Le dijo. Ahora entiendo cómo. Se siente Jesús. Cuando él lo dio toda en la cruz del Calvario. Y nosotros somos mal agradecidos. Ahora puedo entender lo que hay. En aquellos corazones llenos de ingratitud. Hacia aquel que dio su vida por ti y por mí. Porque Dios. Si mira. Si Dios te ha bendecido. Escúchame bien. Si tú tienes que comer. Si tú tienes donde dormir. Aquí tienes hasta carro. Aire acondicionado. Toda la semana. Trabajas. Y amén. Qué bueno. Y te dan tu chequecito. Semana a semana. Pero la mayoría. Se van a la cantina. A dárselo al diablo. Tu corazón está lleno de ingratitud. Te vas a otro lugar a entregar. Todo eso a otro lugar. Es más. Ni siquiera vienes a la casa de Dios. Tú eres uno de esos 17 mal agradecidos. Y hoy lo que Dios quiere es. Adórame a mí. Que soy el que te salvé. Soy el que di mi vida por ti. Porque es fácil. Todo lo que tienes que hacer es que. Adorarme. Todo lo que tienes que hacer es. Ser agradecido por lo que yo he puesto en tu mano. Por lo que yo te he dado a ti. Por la vida. Por la salud. Por el trabajo. Por todas esas cosas. Ser agradecido con Dios. Todo lo que necesito es. Que de verdad me adores. Y seas agradecido conmigo. Porque yo quiero que hoy. Los que nos están viendo. Y los que estamos acá. Sacamos pensando en esos 17. Que nunca. Vinieron a darle las gracias a un hombre. Que quedó paralítico para toda su vida. Cuando él le salvó la vida. Y tú tienes que preguntarte. Entonces. ¿Acaso Jesús yo contigo estoy dentro de esos 17? ¿Acaso Jesús yo contigo estoy dentro de esos 17? No quiero estar entre aquellos nueve leprosos. Que tú les hiciste el milagro. Los bendijiste. Los sanaste. Y me fui. Me olvidé de ti. Pero volviendo a este texto. Ya rapidito. Para concluir. Porque hay un ambiente precioso. Hoy en día. ¿Sabe? Cuando tú lees estas historias. De personajes como Pablo. Que si hombre hermano. Era malo. Era malo. Pablo era más malo. Que cualquiera de los que estaban aquí sentados. Perseguía a los cristianos. Los azotaba. Y los obligaba a maldecir. Y a renunciar a Cristo. Estuvo presente. Guardando la ropa. De los que apedreaban a Esteban. Un gran varón de Dios. Que dice que el rostro le brillaba. Era un hombre humilde. Y dice que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo consintió en su muerte. Y eso a Pablo le dolía en el alma. Por eso se apasionó con Jesús. Y ahora que era él. Ahora que fue a él hermano. Esta historia es preciosa. Léalo en Hechos 16. Porque la pasión que había en él. Por ir y predicar el Evangelio. Y compartir a Cristo. Con todos los demás. Era una pasión hermano. Que lo consumía hasta los huesos. Que cuando lo agarraron. Primero lo azotaron. Ven para acá Will. No va a estar aquí gritando mucho. Cuando los azotaban. Y todo porque era en Jesús. Él ahí está agarrado voluntariamente. Pero a ellos los amarraban. Los ataban bien de pies y manos. Y no sabían a dónde ir. Imagínate que tú eres Pablo. Que el Espíritu de Pablo se derrame en ti. Lo que había en Pablo. Y los que venían. Los líderes primero. Porque los que iban a azotar. Estaban ahí parados. Con el látigo. Por andar predicando de Cristo. Para que tú aprendas. Que en este lugar. Básicamente las palabras del diablo. Este es mi territorio. Porque la historia dice. Que cuando ellos llegaron. A ese lugar de Filipos Macedonia. Una historia preciosa. Llegaron a un lugar. Dice donde se reunían. Las mujeres para la hora de la oración. Las mujeres son bravitas para la oración. Bueno algunas están flojitas. ¿Verdad? Pero por lo general. Pero ahí habían. Y entre ellas estaba Lidia. La vendedora de púrpura. Que dice que Dios le abrió el corazón. Pero venían a orar. Y ahí se aparece. Pablo. Timoteo. Y Lucas. Tres pioneros del evangelio. Tres hombres santos. Del evangelio. Y ellas estaban orando. Y llegaron ahí. Y obviamente pues. Pero. En esa historia. Pues se quedaron ahí. Lidia recibió al Señor. Dios le habló el corazón a Lidia. Para que recibiera al Señor. No te canses. Acuérdate que Pablo. Pasó más que eso. Y. Y otro día. Que iban a la hora de la oración. Pablo reprendió una mujer. Que tenía el espíritu de adivinación. Los que han leído esa historia. Rápido. Se la estoy contando. Y por haber hecho eso. Le traía ganancias. Usamos. Porque a la gente. Le da comezón. De que te digan el futuro. Que te digan cosas bonitas. Que vengan profetas. Y esas personas. Que andan diciéndole. Puras cosas bonitas. Dios te va a dar. Una casa. Dios te va a dar esto. Y por ahí en Facebook. Salen unos. Hasta mandándole estrellitas. Mándame estrellitas. Cada estrellita. Puede costar de cinco dólares. Parecen unos Walter Mercado. Y digo eso. Porque yo también. Yo necesito estrellitas. Para las misiones. Pero ellos no. Ellos te profetizan algo bueno. Veo sobre ti. Una lluvia bendición. Amén. Dios no bendice. Yo no necesito a nadie. Que me lo diga. Créelo. Porque la palabra de Dios. Te lo dice. Si le sirves a Dios. Cuando le adoras. Te estoy diciendo. Cuando le adoras. Algo sucede. Y entonces. Le sacó. Ese demonio. De adivinación. Y eso. Causó enojo. En los que tenían el control. En esa región. Y por eso. Dijeron. Los acusaron. Porque el enemigo. El enemigo es bueno. Para acusarte. El enemigo es bueno. Para señalarte. Te encuentras errores. A donde ni tú los ves. Y te lo sacan cara. Y te lo dice. Y te señala. Y entonces. Le digo. Por haber hecho eso. Ahora lo que vamos a hacer es. Los vamos a azotar. Castigarlos. Por lo que habían hecho. Y te imaginas tú ahí. Mira. Imagínate. Y eso que les quitaban. La ropa. No voy a hacer eso contigo. Y el látigo. Ahora. Se imagina usted. Lo que sentirían ellos. Cuando. El latigazo. Y lo tenía que estremecer. Ahí te di duro. Y. Y los estremecía. A los tres azotaron. Porque ahí dice la palabra. Ya puedes salirte. Cuidado con la cabeza ahí. No me vayas a quebrar el púlpito. Y. Ahora. Will. Como fue. Una demostración. Se fue caminando tranquilo. Ahora. Yo quiero que usted piense. Especialmente los muchachos. Cuando su mamá. Les ha dado una paliza. Porque las mamás. Son buenas. Para el látigo. Usted no sale caminando. Tranquilo. Usted sabe. Yo me imagino. Te dolió Timoteo. Me dolió hasta el alma. Pero sabes que Pablo. Vamos a seguir predicando eso. Eso es. Fueron hombres. Que aprendieron. A adorar a Jesús. En todo momento. Aún cuando le daban látigo. Porque sabían. Que algo tenía que suceder. Cuando le adoraban a Dios. Mi hermano. Algo sucede. Cuando tú le adoras a Dios. Aleluya. Yo le creo a Dios. Mi hermano. Algo sucede. Cuando tú le adoras a Dios. Aunque te esté lloviendo. Aunque estés pasando. La situación que estés pasando. Tú vienes y le adoras a Dios. Y eso no fue todo lo que le pasó. Se enojaron tanto con ellos. El enemigo. Mira el enemigo. Se enoja. Cuando tú decides buscar de Dios. Te va a empezar a poner trabas. Por todos lados. Te van a poner tentaciones aquí. Te va a poner muchas cosas. Por cualquier lado. Es más. Te ofrece hasta más dinero. Si es posible. Más dinero. Si es posible. Hay unos que el domingo. Lo usan para trabajar. Cuando tienen que pararse firme. Y decir. Por lo menos soy yo. No voy a trabajar. No me importa. Si me va a salir un trabajo. De 300 dólares. Te reto. Me ofrezcan. No que me ofrezcan. Pero yo me voy a adorar a Dios. Porque a veces. Nuestra fortaleza. Está más en el dólar. Que en Dios. Mi fortaleza. No está aquí en el dólar. Porque Dios me lo va a traer. Yo tengo esa confianza. Pero no estoy desesperado. Me preocupo más. Porque yo sé. Que para mover el corazón de Dios. Yo tengo que adorarle. Aún cuando no hay. Tengo que aprender. A ser agradecido con Dios. Porque algo sucede. Cuando tú de verdad. Le adoras a Dios. Mi hermano. Cuando tú le das a Dios. De verdad. Lo que le pertenece a Dios. Algo sucede. Pero el enemigo. Es tan malo. Tan malo. Que a Pablo. Y a Timoteo. Y a Lucas. Porque ahí andaba Lucas con ellos. Y no tengo tiempo. Para explicarle. ¿Por qué es que digo eso? Pero. Los metieron en el calabozo. De más abajo. Que aquí le he dicho. Y lo que ya lo han escuchado. Y lo que no lo han escuchado. En ese calabozo. De más abajo. Iban a dar las S. Y al orín. De los presos. Que estaban más arriba. Ahora. Ahora. A Pablo. A Timoteo. Y a Lucas. Los pusieron. Atados. Manos. Y pies. Al cepo. Se puso un pedazo de madera. Así. No se sabe. Si era atravesado. Si era parado. Pero ahí estaban. En el calabozo. Más abajo. Pero el diablo. No se conforma. Átenlos. Y ahí atados. Los trataron. Como a los peores criminales. Atados. Allá abajo. Recibiendo todo el orín. Por ahí. Por las. Horrible. Esa peste. Y cuando. Y cuando. Estaban ahí atados. Cuando leímos el verso. Precioso. Lo que dice. Ja. Se imaginan. Que Dios los envió. Ahí a predicar. El evangelio del Señor. Dios los envió. A hacer una obra maravillosa. Predicaron el evangelio de Dios. Mira. Bautizaron a esta mujer. A Lidia. Y a toda su casa. Los bautizaron. Hicieron obras bonitas. Ganaron gente. Liberaron a una endemoniada. Y ahora. Están allá abajo. Llevando orín. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te atreverías a adorar a Dios? Por andar predicando el evangelio. Esto me sucede. Por eso te reto hoy. No te desanimes. Que cuando tú. Escuchas estas historias verídicas. Que pasaron de estas personas. Verá. Cuando tú. Escuchas estos testimonios. Y eso es lo que a mí. Me hace creer en Dios. Que todo es posible. Para el que cree. Y el que cree. Le adora a Dios. En todo momento hermano. Y si hay abundancia. Si hay trabajo. Dijo adórale a Dios. De verdad hermano. O sea. Tienes que matarte. Por Dios. Pues. No por mí. Olvídate de mí. Yo no te puedo dar nada. Dolores de cabeza. Pero yo te reto a ti. A que tú te mates. Por Dios. Cuando digo matar. No literalmente. ¿Verdad? Si me está entendiendo. Hacerlo todo. Por Dios. Dejar las uñas. Por Dios. Decimos un decir. Pero dice que atados ahí. En el versículo que leímos. Y a la medianoche. Pero a medianoche. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos. A Dios. Y los presos. Escuche bien. Los presos los oían. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Yo recuerdo que una vez. Me encontraba en el desierto. Y tenía. Cuando yo comenzaba. Cuando Dios comenzaba a hablarme. Porque yo. El evangelio. Como que verdad. Me sentía un poco. Será o no será. Pero Dios me comenzó a llamar. Y este era un. Una persona en la compañía. Y cada vez que me miraba. Me miraba a los ojos. Y me decía. Dios te bendiga. Jesus. Jesus. Y me sacudía. Si este no me deja. Quieto verdad. Porque cuando tú no conoces de Dios. Como que cuando te predican. Hasta te molesta. A la carne pues. A las malices que cargas. Como que. Si te está predicando de Cristo. Pero. Cuando estuvimos en ese lugar. En la soledad del desierto. Me dice. Oye. Fíjense que todo el mundo. Lo despreciaba a él. Yo le he contado aquí. Que cuando. Cuando yo llegué. A esa compañía. Al principio. Hace años. Me dijeron. Cuídate de ese. Porque ese. Solo de iglesia. Te va a hablar. Mira lo que es el mundano. Ellos allá. En su mundo. Malévolo. De cerveza. Licor. Drogas. Drogas. Usted sabe. La malicia. Diciéndome. Que me cuidara. De un cristiano. De alguien. Que me va a hablar. De Jesús. Como. Como ve usted eso. Eso es lo que te va a decir. El compañero mundano. Cuídate. De esos. Uy. Yo vas a la iglesia. Pero. Él llegó a mí. Y encontró un amigo. Y yo no lo podía rechazar. Y recuerdo que. Se me llegó así. A mi área. Donde yo tenía mi catre. Así. En la arena. El desierto. Allá. Una de esas carpas. Y se. Y se sentó. Y me dice. Me quieres ayudar. A orar. Y yo de orar. Nada. A mí me daba miedo. Decir. Aleluya. Gloria a Dios. Él no podía. Es que no podía decir. Y aquí. Los demás. Allá van a escuchar. Y me agarró las manos. Y empieza a orar. Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Yo te adoro. Yo te glorifico. Que esto. Y el otro. Y así. Y así. Y yo solo escuchando. Me sacudí así. Dije. Hijo. Esto es pentecostal. Es un loco. Y. Pero empecé a sentir. Una presencia de Dios. Como yo sé. Que algunos. La están sintiendo. Hoy bonito. Precioso. Déjate. Deja que. De los santos de ministro. Esto está precioso. Y entonces. Sentí una presencia de Dios. Pero yo. No le voy a decir. El orgullo. No le voy a decir. Me sacudía para acá. Me sacudía para allá. Y. Y. Y yo decía. Wow. Siento algo. Algo raro. Algo. Algo bonito. Precioso. En eso llega alguien. Nos interrumpe. Y nos dice. Dice. Dice el jefe. Que no hagan bulla. Que los soldados. Tienen que dormir. Eran las nueve. La noche. Se estaban quejando. Porque este cuando oraba. Oraba. Aclamaba a Dios. Y él. Pues se quedó callado. Se me quedó viendo. Yo estaba ahí. ¿Sabes quién es? Vámonos allá. Allá lejos. Y como. Pues dije. ¿Y cómo le digo que no? Pues vamos. Nos fuimos allá lejos. Bien lejos. Para que no nos oyeran. En oscuro. A la noche. Por allá. Y allá comienzan a caminar. Yo me quedó. Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Yo te adoro. Jesús. No se quejó. Porque lo botaron de ahí. Nos botaron. Y yo. Pues yo ahí parado. Miren. Porque cuando uno está frío. Como Polo Norte. Uno está frío. Pues yo. ¿A qué hora va a parar este? Porque si siento bonito. Pero la verdad. Tú sabes. Cuando uno no está conectado con Dios. Y aquel. Aleluya. Padre. Y pasaba cada rato. Y me tocaba en el nombre de Jesús. Padre. Bendícelo. Y todo eso. Hermano. De verdad que ahora viéndolo atrás. Este parecía un Elías. Y yo ahí nada más. Amén. Y si dije. Fíjese. Si dije. Lo que él tiene. No sé qué es. Pero yo no lo tengo. Y si eso es tuyo Dios. Porque uno duda. Porque si. Aleluya. Oh. Santo. Poderoso. Dios. Mi alma te alaba. Y esto. Pues yo lo quiero sentir. Cuando tú. Anhelas. Y deseas. Yo quiero sentir. Una experiencia. Con Dios. Así. Esa experiencia. Como la que tuvo. Pablo hermano. Pues eso. Eso así. Comenzó Dios. A tratar con mi vida. Ya cuando regresamos. Como a las dos. O tres horas después. Porque la gente. Cuando ora. Ora hermano. Hoy son. Un, dos, tres. Aquí quedó esta res. Es un decir. ¿Verdad? Un, dos, tres. Y aquí quedó esta res. Y entonces. Cuando regresamos. Qué crema. No que estaban haciendo. Los soldados. Pensamos que iban a estar durmiendo. Porque se estaban quejando. Porque nosotros estábamos haciendo bulla. ¿Verdad? Jugando dominó. Y usted sabe cómo golpean la mesa. Cuando juegan dominó. Y a esos nadie llegó a callarles la boca. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede soportar. Cuando alguien adora a Dios. El momento que tú decides adorar a Dios. Vas a revolcar los infiernos. El momento que el enemigo te ve a adorar a Dios. Va a querer meterte en la mente. No lo hagas. No adores a Dios. Tú no sirves para nada. O te pone cualquier obstáculo. Pero en ese momento que tú tienes que armarte de valor. Y no importa la situación que esté pasando en tu vida. Tú tienes que comenzar a decir. Algo sucede. Cuando le adora. Algo sucede. Ponte de pie y démosle un momento de adoración a Dios mi hermano. Y si en este día tú viniste. Amén. Tú viniste. Y sabes que Dios ha sido bueno contigo. Y tú lo reconoces hermano. Dile Señor yo quiero adorar. Mira y si Dios te ha bendecido grandemente. Te adorale más aún. Dile gracias Dios porque ha sido bueno conmigo. Porque me ha guardado. Aún en estos momentos de pandemia. Tú me has guardado. Mira y si la pandemia te atacó. Y estás todavía respirando. Es más aún cuando debes adorarle a Dios. Es más aún cuando tienes que ser agradecido con Dios. Si ha habido trabajo. Y tu trabajo no ha parado. Mira agradecele a Dios. Y ponlo a Él como primer lugar en tus finanzas. En tu casa. En tu trabajo. Ponlo a Él como primer lugar. Porque Él te dice. A ver adórame. 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 Dame lo que me pertenece a mí. Que es esa adoración. Cuando me pones a mí como primer lugar. Tú pones mi casa como primer lugar. Y mira no importa. Y aún así te esté yendo mal. Aún así hermano. Estés endeudado hasta aquí por cualquier situación. Mira aprende. Aprende a adorar a Dios. Porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. En esos momentos difíciles de mi vida. Cuando las finanzas no van bien. Cuando no fluye nada mi hermano. Y te sientes ahí. Ahora que voy a hacer. Oh mi alma te adora. Pero que. Que es lo que decido hacer. Comienzo a adorarle a Dios. Comienzo a adorarle a Dios. Si Pablo, Silas y Lucas. Adoraron a Dios cuando estaban atados allá en el calabozo. De más abajo. Cuando los azotaron. Y comenzaron a la medianoche. A orar. Y a glorificar a Dios. Comienza tú ahora. Dile. Mira. Dile. Yo no estoy atado a un cepo. Así dile. Yo no estoy atado a ningún cepo. Ni estoy en ningún calabozo. Por lo tanto. Con más ganas voy a adorar a Dios. Aleluya. Con más ganas voy a adorar a Dios. Cuando. Adórale. 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 Es un momento precioso en la casa de Dios. Hay un momento hermoso en la casa de Dios. Hay un momento hermoso en la casa de Dios. Ahí, 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 ahí. Dile. Yo quiero sentir tu río. Padre. Tú has sido bueno conmigo. Me perdonas. Me amas. Me muestras misericordia. Me muestras amor. Adorale. Aleluya. Algo sucede cuando le adora. Algo sucede cuando le adora. Cuando le adora. Oh, qué lindo Dios, qué lindo Dios, qué lindo Dios. Algo sucede. Adórale, hermano. Adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale. los corazones, Dios amado, aleluya, que salgamos de este lugar con una mentalidad distinta, que salgamos de este lugar con una mentalidad, con una actitud, que yo quiero ser un agradecido contigo, que yo quiero ponerte a ti Jesús como el único, el primero en todo. Cuando me adoran, algo sucede, cuando me adoran, cuando me adoran, algo aquí está pasando, algo está sucediendo, cuando la iglesia le adoran, 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 algo aquí está pasando, algo está sucediendo, cuando la iglesia le adoran, cuando la iglesia le adoran, voy a bendecir tus manos, tus manos, bendita, bendita, aleluya, algo está sucediendo, cuando la iglesia le adoran, cuando la iglesia le adoran, algo aquí está pasando, algo está sucediendo, cuando la iglesia le adoran, cuando la iglesia le adoran, algo está sucediendo, 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 cuando la iglesia le adoran, cuando la iglesia le adoran, Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Aleluya